Jueves, 22 horas. Una selección de documentales dedicados a historias sobre trenes y los sueños que llevan adelante. Sobre los restos de la desaparición forzada de un tren, un grupo de pobladores reconstruye una esperanza para conectarse con los anhelos perdidos. Yo prefiero que haya alguien antes que quede sola y abandonada, pero el que está que la cuide. El tramo, de Juan Händel. La Cámara Lúcida. El jueves a las 22 por Inca TV. Historias para escribir una nueva historia. La Cámara Lúcida. La Cámara Lúcida. Gracias por ver el video